Ya con cuatro partidos disputados en la Liga Mexicana, el jugador de los Pumas, Silvio Torales, reconoció que ha quedado de deber desde que llegó al conjunto universitario. Escuchemos las palabras del volante paraguayo, quien dijo que las lesiones no lo han dejado rendir al 100%. Hasta ahora siento que no he rendido como yo lo esperaba. Ahora pienso que con el transcurso de los partidos voy a mejorar porque ya el fin de semana mejoré un poco y este fin de semana si Dios quiere ya estaré al 100% y ya demostraré para qué vine. Cuando vine a Pumas hasta ahora me he lesionado tres veces del tendón, luego un desgarre y luego molestia muscular y eso me impedía adaptarme rápido físicamente y también me complicaba en lo técnico. Y bueno, ahora estoy bien físicamente y pienso que ya me estoy adaptando mejor y que ya juego mejor, ya tengo mejor técnica. Previo al partido de este domingo ante León, el jugador del conjunto Aurea Azul aseguró que pese a que la fiera marcha en penúltimo lugar de la tabla general, no hacen confianza ya que el conjunto Esmeralda es uno de los que mejor trata la pelota. León es penúltimo en la tabla, pero eso no dice lo que ellos demuestran en la cancha. Ellos juegan bastante bien al balón, se defiende bien con la pelota y son muy dinámicos. La verdad que es un rival muy difícil que tenemos que estar atentos los 90 minutos si queremos sacar un buen resultado. Nosotros también somos muy intensos, pienso que los 90 minutos pasamos corriendo ida y vuelta. Pienso que la clave será de tener más el balón y descansar con el balón y tratar de aprovechar las ocasiones que tengamos de gol y eso nos dará una tranquilidad para no desgastarnos tanto físicamente. Con imágenes de Luis Contreras en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea.